La vida y el triste final de Brittany Murphy. Brittany Murphy nació el 10 de noviembre de 1977 en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos de América, de padres Sharon Murphy y Angelo Bertolotti. Su madre se separó de su padre porque él estaba involucrado en el crimen organizado y a menudo era arrestado y encarcelado cuando ella tenía sólo dos años. Poco después del divorcio, Murphy y su madre se mudaron a Edison, Nueva Jersey. Fue durante este tiempo que Murphy se interesó en actuar. Para fomentar su talento, la madre de Murphy la escribió en la escuela de danza y teatro de Berne Fowler en Colonia, Nueva Jersey, cuando tenía sólo cinco años. Fue allí donde Murphy tomó lecciones de baile y canto hasta que cumplió la adolescencia. Cuando Murphy tenía ocho años, había determinado que quería ser una estrella. Comenzó a presionar a su madre para que la ayudara a conseguir unas fotografías de su cara, contratara a un gerente y la llevara a Manhattan para hacer audiciones. Cuando Murphy tenía doce años, su madre finalmente cedió. Casi de inmediato, Murphy comenzó a conseguir trabajos para comerciales de televisión. A partir de ahí, comenzó a hacer breves apariciones en comedias de situación como Murphy Brown y Boy Meets World. Eufórica por su éxito, Murphy y su madre se mudaron a Los Ángeles en 1991, cuando la actriz tenía catorce años, para promover la carrera de actriz de Murphy. Obtuvo su gran oportunidad en la televisión ese mismo año, como habitual en la comedia de situación, Drexel Class. Cuando no estaba trabajando en el set, Brittany pasaba su tiempo estudiando en John Burroughs High School en Bourbon, California. En 1995, Murphy entró en el centro de atención nacional en la popular película Clueless, protagonizada junto a Alicia Silverstone. Una versión moderna de la popular novela de Jane Austen, Emma, la película fue un éxito sorpresa, recaudando más de 11 millones de dólares en su primer fin de semana en la taquilla. Murphy se convirtió de repente en una estrella. Después del éxito de Clueless, Murphy pasó a protagonizar películas como Girl Interrupted, de 1999, con Winona Ryder y Angelina Jolie, 8 Miles, de 2002, con el rapero Eminem y Sin City, en 2005, con un elenco repleto de estrellas que incluían a Bruce Willis, Mickey Rourke y a Jessica Alba. Además, la actriz disfrutó del papel de voz de Luan en el popular programa animado King of the Hill. En 2006, Murphy consiguió otro papel de voz en la película de pantalla grande Happy Feet y apareció de manera destacada en el thriller The Dead Girl, aunque sus perspectivas de carrera parecían debilitarse en este punto. Después de la comedia romántica The Ramen Girl de 2008, protagonizó otro thriller, Across the Hall, de 2009, y una adaptación cinematográfica para televisión, The Tribute de Norah Roberts, de 2009. En la vida personal, Murphy comenzó a salir con Aston Kutcher, su coprotagonista en Juice Married. Una vez comprometida con el gerente de talentos Jeff Quatinez, Murphy se comprometió con Joe Macaluso, en diciembre de 2005, un asistente de producción que conoció mientras trabajaba en la película Little Black Book. En agosto de 2006, terminaron su compromiso. En mayo de 2007, Murphy se casó con el guionista británico Simon Monjack en una ceremonia judía privada en Los Ángeles. Durante los últimos tres años y medio de su vida, Murphy, su madre y Monjack vivieron juntos en la misma casa. A principios de la década de los 2000, Murphy perdió una gran cantidad de peso, lo que generó rumores de adicción a las drogas. En 2005, Murphy refutó tales afirmaciones a la revista Jane diciendo, No, solo para que conste, nunca lo he probado en mi vida. En este punto, recientemente había firmado como portavoz de los jeans, George Dage. Lamentablemente, Murphy murió el 20 de diciembre de 2009, debido a una neumonía aguda y anemia severa. Su condición empeoró por fuertes dosis de medicamentos para el resfriado. La actriz tenía solo 32 años. Fue enterrada en Forest Long Memorial Park, en Hollywood Hills. Adiós, Brittany Murphy, te echaremos de menos.